Bienvenidos a nuestro programa La clase de cocina de Melissa, Matt y yo. Nosotros queremos presentar nuestras recetas de tarta de chocolate y naranja. Para la receta de tarta de chocolate y naranja necesitamos 250 gramos de chocolate fondant, 150 gramos de azúcar, 40 gramos de harina, 6 huevos, 125 gramos de mantequilla y 100 gramos de naranja confitada. Para antes de cocinarnos, nosotros necesitamos precalentar el horno a 180 grados. Primero, cortaremos la naranja confitada en datos. Engrasaremos un molde tipo plum cake con un poco más maquilla. Después, fundiremos el chocolate al baño maría. Poniremos la maquilla en la pomada. Separemos las siemas de las claras. Tienes con 100 gramos de azúcar y unir las a chocolate. Poniremos las claras a punto de nieve. Pues, incorporaremos las claras a la preparación anterior con movimientos envolventes. Poniremos con los datos de naranja confitada en escuridados. Cominamos. Retiremos la preparación anterior con el molde. Introducimos el horno durante 35 minutos. Esperamos. Esperamos. Esperamos que la receta sea fácil y vosotros tengáis buen provecho. Gracias por vuestra atención. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. Esperamos. 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 ¡Vamos aquíatable! ¡Gracias!